Ejercicio de separación preparatorio para viaje en avión. A ver cómo tolera la separación. Qué linda. Es muy inteligente. Ya lo creo, ¿eh? A ver. Vamos a hacer una separación mucho más lejana. Bueno, genial, ¿eh? Fíjate que ella ve que nos vamos. O sea, ella queda sola allá. Mirá justo encima un ruido, ¿no? Explotó como un petardo. Bárbaro. Entonces la dejamos allá sola. Claro, ella va a tener que soportar horas de estar sola en el avión. Entonces, estas cosas las tiene que tener armadas. Perfecto. Bueno, si nos vamos a ir acá desde adentro. Claro, está re lejos. Allá quedó. Maravilloso. Me gusta la tolerancia que tiene a la separación. Ah, puede ser. Perfecto. Muy buena espera. Bueno, vamos volviendo porque quedó, quedó bueno. Bueno, gracias. No se la escucha ladrar, ni aullar, ni rascar la caja. Vamos a chusmear. Vamos a chusmear. Mirá que buena tolerancia. Bueno, después les quedaría hacerla esperar entre los autos. Sería más difícil aún dejarla en algún espacio así. Mirá que bien esa perra. ¿Está la perra o qué pasó? Acá está. Pero una maravilla. Mirá, qué buena tolerancia a la separación. Esta perra va a andar muy bien. Espectacular. Bueno, cuando quieras la sacamos.